Saludos a todos. En este video, veremos si Ebru Sain es más compatible con Aknaknozu o con Fedi Osman. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. No olvides comentar después de ver el video. Compartiremos nuestros comentarios al final del video. Veamos si tu comentario y nuestro comentario coinciden. Como saben, Ebru Sain y Aknaknozu se convirtieron en una pareja muy hermosa en la serie de televisión Erkay. Muchos de nosotros queríamos que esta unión también fuera en la vida real. Enviamos muchos mensajes en las redes sociales para esto. En una entrevista, Ebru Sain dio la siguiente respuesta a la pregunta de, ¿Estás saliendo con Aknaknozu? Recibimos muchos mensajes porque encajan bien con mi pareja. Estamos en un drama y estamos interpretando a un personaje. Nos gusta mucho que seamos compatibles, esto asegura el éxito de nuestra serie. Aparte de eso, exagerar puede ser un desafío para ambos lados. Puede ser más dulce si se respeta la privacidad de las personas. Dijo. Poco. Esta declaración nos entristeció un poco. ¿Ojalá fueran amantes? Pensamos mucho si serían amantes. Poco después de esta declaración, escuchamos la noticia de que Ebru Sain estaba con Fedi Osman. Por supuesto, nos sorprendió. Nos preguntamos si esta noticia era real. Ahora pasemos a la pregunta que hicimos al comienzo de nuestro video. Ebru, Ayn es más compatible con Fedi Osman o con Ak. Ni. N o con diresis ctu con diresis. Ebru, Ayn es un Tauro. Fedi Osman es Aries. Ak. Ni. N o con diresis ctu con diresis también es Capricornio. Ahora veamos primero la armonía de Fedi Osman y Ebru, Ayn. La relación de la obstinada mujer Tauro y el hombre Aries, que nunca deja de leer lo que sabe, está llena de mareas emocionales. Cuando ignoran sus problemas en lugar de enfrentarlos, la tensión en su relación puede aumentar aún más. Aunque las perspectivas de la pareja sobre la vida son diferentes, sus expectativas del amor son las mismas. Si bien las emociones son una prioridad para ellos, la confianza y el respeto también son de gran importancia en sus relaciones. Si la mujer Tauro comienza a sentir que su amante no se preocupa por ella, puede cortar la comunicación o incluso terminar la relación. Aunque al hombre Aries le encanta coquetear, no se enamora de todo el mundo fácilmente. Se ha desarrollado un sentido de pertenencia y ella no quiere separarse de las personas con las que se conecta. La llegada de Fedi Osman a Marduin con Ebru, Ayn y su paso a América desde ahí es un ejemplo de esto. Aunque el hombre de Aries puede parecer imprudente, en realidad es uno de los signos del zodiaco más emocionales. Tienen miedo de perder a sus seres queridos, pero tratan de no demostrarlo. La mujer Tauro, en cambio, muestra su amor siendo celosa y posesiva. Como los sentimientos anteceden a la lógica para ambos, nunca estarán con personas que no les agradan. Especialmente el hombre de Aries no se limita a sí mismo cuando muestra tanto su disgusto como su amor. Una de las características comunes de los dos signos es que nunca pueden tolerar la falta de sinceridad y la hipocresía. Sin lugar a dudas, eliminan de sus vidas a las personas que creen que están desempeñando un papel. En el lugar de trabajo, se distancian de esas personas. Otro punto en común del dúo es su comprensión del entretenimiento. La mujer Tauro con espíritu de niño y el hombre Aries burbujeante pueden ir al parque de diversiones y divertirse durante horas juntos. A veces, el hombre Aries puede quedar demasiado atrapado en los juegos de computadora y descuidar a su novia. Las mujeres Tauro, por otro lado, no pueden tolerar la indiferencia. Ahora veamos la armonía entre Bruyac. La relación entre el hombre Capricornio, conocido por su personalidad misteriosa, impaciente y obstinada, y las mujeres Tauro, de naturaleza sensible, está llena de sorpresas. Pueden ser una pareja ejemplar, o pueden decidir separarse en tan solo unos meses. Mientras que los Capricornios son más místicos e extrovertidos, las mujeres Tauro son más sociables y extrovertidas. Aunque ambos pertenecen al grupo de los signos de tierra, sus personajes son diferentes entre sí. Estas diferencias pueden plantear un problema en el futuro y existe la posibilidad de que los polos opuestos se atraigan entre sí. Para las mujeres Tauro, los sentimientos de pasión y compasión son igualmente importantes. Quieren experimentar el amor de manera profunda y asimilable. Por otro lado, los hombres Capricornio mantienen la distancia incluso entre ellos y sus seres más cercanos. Hay momentos en los que está lleno de amor y hay momentos en los que es completamente frío y reservado. Aunque las formas de vivir y mostrar amor de las dos partes son diferentes, pueden lograr la armonía juntas. Los hombres de Capricornio generalmente están muy apegados a sus madres. La principal razón por la que tienen una naturaleza doméstica es su madre. Las mujeres Tauro pueden estar descontentas y querer toda la atención en ellas mismas. Esto puede provocar fricciones y discusiones entre parejas. Sin embargo, los aspectos artísticos de los hombres Capricornio están muy desarrollados. Pueden ganarse el corazón de las mujeres Tauro una y otra vez con sus poemas y gestos románticos. Los hombres de Capricornio, que son domésticos, midan muy afectuosamente el matrimonio. Sin embargo, pueden ser meticulosos a la hora de esperar el momento adecuado porque también son garantías. Las mujeres Tauro, una de cuyas características más obvias es la impaciencia, pueden sentarse a la mesa de la boda si comprenden esperar. Akna Knozu continúa feliz su relación con su amante Sandra Pestemal Ziyan. Si tiene preguntas sobre el matrimonio Los rumores de matrimonio. Ni siquiera es nuestro tema. Porque ambos trabajamos para realizar nuestro sueño común. Y si el matrimonio se convierte en parte de este sueño común, entonces lo recibiremos con todo nuestro corazón. Akna Knozu también declaró que son buenos amigos de Sandra Pestemal Ziyan, la relación se basa en la amistad. Ambos queremos escalar la misma montaña y creemos que ambos podemos llegar a la cima individualmente. Sin embargo, apoyarse mutuamente en este viaje es mucho más divertido y significativo. De acuerdo con esta situación, nuestra interpretación sobre este tema será la siguiente. Sí, queríamos que Ebru y Akna estuvieran juntos, pero las posibilidades de un acuerdo parecen difíciles. Fedi Osman y Ebru parecen llevarse mejor. Por supuesto, nuestra interpretación de acuerdo con estos horóscopos. Sería incorrecto decir que definitivamente están de acuerdo. O no, pero hasta ahora nuestra pareja ha estado feliz de estar juntos. Fedi Osman y Ebru Sain nos mostraron lo felices que están con las poses que hicieron durante sus vacaciones en Maldivas. Les deseamos felicidad a todos. De acuerdo con este concentration... Gracias por ver el video.